El proyecto de viviendas se ejecutará en dos fases. La primera dirigida a familias con ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y que tienen un terreno propio. Estas 7 mil viviendas que van a ser dirigidas para la población en extrema vulnerabilidad social son personas que pueden tener su terreno, pero que la vivienda está construida de algún material que lo pone en una condición vulnerable en la hora del invierno, son abatidos por el polvo, por los vientos, o sea puede ser que la vivienda sea de plástico, de material precario, entonces es el reemplazo y la sustitución en su terreno. La segunda fase se enfocará en la población con ingresos de uno a cuatro salarios mínimos quienes podrán obtener las casas nuevas. 11 mil 460 van a ser construidas por alcaldías municipales. Este programa viene a fortalecer la construcción de proyectos donde la vivienda sea asequible, es decir, que las familias puedan acceder bajo un crédito, pero a una módica cuota. Y esto se van a ejecutar, pueden ser ejecutadas por alcaldías municipales, por cooperativas, por agentes productores de vivienda, también por urbanizadores. Las alcaldías del país y empresas urbanizadoras desarrollarán los proyectos, por lo que en los próximos días anunciarán los programas e inscripción para los interesados, quienes además podrán visitar las delegaciones del INBUR a fin de obtener mayor información. Pablo López, TV Noticias.